Los grandes héroes evitaron una catástrofe en la plaza Night Market al rescatar a ciudadanos atrapados por micro-drones sin control convertidos en armas en la Torre del Telégrafo. ¿Por qué están aumentando los ataques tecnológicos en San Fransokio? ¿Y qué haríamos si nuestros misteriosos héroes... ¡Gracias, grandes héroes! Fue un placer. ¿Vieron eso? Estuvo muy cerca. ¡Decepcionante! ¿Grandes héroes? ¿Pero qué ocupados han estado? Ya es hora de que sepa quiénes son realmente. Hola, yo soy Paymax. ¡Gracias! 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 ¿Desde cuándo tienes tu propia mesa? Desde que me hice miembro titanio de Noodle Burger. También tengo prioridad en la piscina de pelotas. ¡Tengan el tren! No, gracias. En esas piscinas hacen fiesta los gérmenes. El nivel de microorganismos en las piscinas de pelotas es seguro para los humanos. Sí, es divertida. ¡Pruébala, Baymax! Uno, por favor. Gracias. ¿Se están divirtiendo? Oigan, les presento al chico Noodle Burger, la más cómoda del cliente feliz de Noodle Burger. Hola y qué tal, señor Fred. Bienvenido a Noodle Burger, donde somos geniales. Nadie le gana a Noodle Burger.